El Senado de la República, perdón, la Cámara de Diputados ayer, el Senado, lo vamos a hablar en otro momento, también tomó una decisión ayer. Pero en el caso de ahora, la Cámara de Diputados decidió ayer las personas que van a sustituir a los diputados que habían dejado vacante en la Cámara de Diputados y ha llenado de regocijo a San Francisco de Macorís el hecho de que nuestra hermana Dorina fuera escogida por la Cámara de Diputados para llenar esta curul de la terna que presentó el Partido Revolucionario Moderno. Las redes sociales se han volcado a felicitar a Dorina, sin lugar a dudas que nosotros hemos planteado aquí que los diputados de la provincia de Duarte no están haciendo nada, que se están ganando esos cheques sin hacer absolutamente nada. Tenemos la esperanza de que Dorina pueda hacer la diferencia. Ayer, como decíamos, fueron escogidos Luis Gómez Penchón, Dulce María Quiñones y Dorina Yajaira Rodríguez para ocupar estas vacantes. El caso que se sorprendió fue que no fuera elegido, elegido Camaño, para ocupar la curul que dejó en el Distrito Nacional vacante. Ahí se eligió a otra persona, no lo que se tenía pensado que fuera este muchacho Camaño. Vamos a ver las palabras de Dorina para la región del Nordeste luego de esta elección por parte de la Cámara de Diputados ayer. Gracias. 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 La inauguración del hospital que vemos que apenas está quizás en un 50 por ciento tomando en cuenta que el hospital en la parte mayor que lleva más gastos y mayor tiempo es el equipamiento y la terminación del mismo. Un hospital sobre todo de esta categoría como va a ser el hospital San Vicente de Paúl en Huiza. Vamos a ver estas imágenes que nos se diera a nuestra página hermana de Agenda 56 sobre la el estado de las obras y la paralización de las mismas. Gracias. 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 Gracias.